Los equipos están agrupados y divididos listos para jugar. Ok, los equipos son Santiago vs. San Juan. Al revés, Santiago vs. San Juan. El balón está en juego. Más de nada de emoción. San Juan tiene 10 puntos y Santiago gana con 15. Oscar golpea con las dos manos el balón. El público está emocionado apoyando al equipo favorito. ¡Santiago! 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 Santiago pierde el segundo juego. ¡Santiago! 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 Oscar hace un espectacular saque y gana el juego. ¡Santiago! 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 Y sigue la celebración. La celebración. La celebración. La celebración. La celebración. Alemanto... 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 ¿Aogo de murdered? El aliado. ¡Ahí! Ok. Gracias.